en el capítulo anterior solo tienen que darle el grito más fuerte de su vida quien falta tú sacha ahora tírate tú y a paola ahora yo ahora yo espérenme no me empujen no me empujen me caí y me salió mal todos juntos todos juntos el mejor grito hola también like y suscríbete si es que leíste esto